Hola Taylors, hoy vamos a ver Coyote y Correcaminos, así que bueno, empecemos. Bueno, ¿no está saliendo? Vale, ¿qué pasa? A ver. Wow, ¿está mirando hacia abajo? A ver. Wow. Vale, a ver, ¿qué va a hacer Coyote? Vale. Bueno, ¿qué está pensando? Bueno, a ver, no sabe a lo que se le ocurre. Vale. Bueno, va a ser una trampa. Así que bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Vale. Vale, se los come y ¿qué más? Bien. Se va. ¿Y qué pasa ahora? Vale, se caen la trampa y qué. Bueno. Los que pasan a veces. ¿Qué es eso? A ver. No entiendo por qué está en inglés. Bueno. ¿Eso congela? ¿Qué veo? Wow, se congeló el mismo. ¿Y qué? ¡Wow! En fin. Espero que os haya gustado este video. Si queréis, podéis darle like y suscribirse. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¿Qué ? Hmm. ¿Qué verdad?